Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Hostos y soy un dentista en YouTube. El día de hoy vengo a darle respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que han inundado tanto mi canal de YouTube como mis redes sociales sobre su tratamiento de ortodoncia. Me han hecho de todo tipo de preguntas, precisamente por esta situación que ataca ahora mismo a la humanidad, este virus que anda por ahí contagiando y contagiando, del que espero que ninguno de ustedes se contagie, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Es producto de esto que muchos odontólogos han decidido suspender momentáneamente su consulta, pero a veces, quizá por la cantidad de pacientes que tienen o por la rapidez que todo esto ha tenido, no han logrado transmitirles a ustedes algunas respuestas a las dudas más importantes de estos momentos. Así que no vayamos más por la tangente, vámonos al grano y vamos a comenzar a responder algunas de las preguntas. ¿Le va a pasar algo a mi tratamiento de ortodoncia por saltarme uno o dos controles? A ver, la respuesta más sencilla a esta pregunta es que no. La gran mayoría de ustedes, si se saltan un control máximo, dos controles en este momento tan importante que estamos pasando, no van a tener ningún problema. ¿En qué casos no es tan así? En algunos casos en donde se están haciendo movimientos especiales, donde se tienen algunos aditamentos en la boca como resortes, como ligas intermaxilares, sobre todo los resortes de niti, que son unos resortitos que no van a dejar de actuar si usted no va al odontólogo y el dentista los quita, los remueve o los adapta nuevamente, ellos van a seguir empujando. Pero en la gran mayoría de casos, si usted se salta uno o dos controles, no le va a pasar absolutamente nada. A esas personas que saben que están durante un control especial, es bueno que se comuniquen con su dentista y que el dentista les diga lo que van a hacer. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo máximo puedo estar sin ir al control? Esta es una muy buena pregunta y básicamente, pues, no hay una respuesta específica. Todo dependerá del estado en el que se encuentren tus brackets y todo el sistema de ortodoncia que tienes en la boca. Acá me explico. Si han pasado uno o dos meses sin ir al control y tú todavía tienes todas tus ligas de colores puestas en cada uno de tus brackets, no se te ha salido el arco por ningún lado, no se te han despegado brackets, pues, básicamente, tu tratamiento está estable, por decirlo de alguna manera. Pero si empiezas a ver con los días que empiezan a desprenderse las ligas, que empiezan a desprenderse los arcos, que empiezan a desprenderse los brackets, pues, en ese caso, yo te recomendaría que llamaras a tu odontólogo a ver cómo te puede ayudar él, si puede hacer alguna cita de emergencia para que la cosa no se retrase un poco más. Pero, si tienes tus brackets bien, si tienes tus ligas bien, si tienes tus arcos bien y todo tu sistema de ortodoncia está bien, pues, se puede tardar un poco más en que veas a tu odontólogo. Pero, ¿qué pasa? Tercera pregunta. Si se te despega uno o varios brackets. A ver, esta es una respuesta más larga, pero la voy a hacer sumamente corta, porque ya le hice un video a qué está ocurriendo si se te despegan uno o muchos brackets. Pero, ante la pregunta de si se te despega un bracket, tú debes saber que esto es normal. Ya tu dentista debe haberte dicho qué vas a hacer si se te despega un bracket. En los casos que yo conozco, pues, los dentistas muchas veces intentan esperar al próximo control para pegar nuevamente el bracket, aunque hay otros que también prefieren que vayas al dentista y te pegues el bracketcito que se te despegó. Ahí quedará totalmente a criterio de tu dentista. Lo cierto es que mientras más tiempo pase ese bracket sin estar pegado de tu diente, más es la probabilidad de que ese diente específicamente se vuelva a su posición original o haya algún movimiento que tú y tu dentista no deseen. Sin embargo, en todos los demás dientes donde los brackets estén bien pegados y todo esté bien, el tratamiento va a continuar. ¿Qué pasa si se me sueltan las ligas? A ver, hay dos opciones. Si tienes un arco muy delgado, fino, delgadito, cuando se suelten las ligas, ese arco se va a empezar a salir. A diferencia de cuando tienes un arco que es bastante grueso, un arco de acero, de 17x25, 16x22, aún se caigan las ligas, ese arco normalmente se puede mantener dentro de los brackets generando presión y no es tan fácil que se salga. Sin embargo, esta es una de las peores cosas que te pueden pasar durante este proceso porque las ligas son las que van a mantener el fierro metido, pegado del bracket. Si las ligas se te sueltan, prácticamente el arco se puede soltar y tus dientes van a empezar a moverse de una forma indeseada. Ah, doctor, pero es que fíjese, entonces yo me puedo cambiar las ligas yo solo, ¿verdad? Yo compré unas ahí en Amazon y las tengo en la casa para llevárselas a mi dentista si me quiero poner algún color especial. Definitivamente no. No te pongas ni te cambies las ligas tú solo. La liga tiene una fuerza específica. Cuando ella se estira, genera una fuerza en contra del arco y del bracket. Si tú te cambias las ligas a discreción, dependiendo del color que tengas la franela ese día, porque como no tienes odontólogo y estás en cuarentena, no tienes nada que hacer y te cambias tus propias ligas, definitivamente vas a ejercer una sobrefuerza, una fuerza demasiado grande, muy constante sobre tus dientes y esto puede generar algunas de las cosas de las que hablo en este video, lo que nadie te dice de poner tu ortodoncia. Así que cero cambiarse las ligas usted mismo. A menos claro está que su odontólogo vía telefónica supervise la cuestión y le diga alguna que otra situación especial que usted puede hacer en ese momento. ¿Qué hacer si el arco, producto de todos estos días de no ir al control, me empieza a molestar? Muchas veces el arco cuando comemos se puede mover en los brackets y esto va a hacer que te pinche en la parte trasera de tu labio y esta sensación es horripilante. Todos los que han tenido brackets saben que esto puede pasar. Yo le tengo dos opciones, pero las dos usted primero debe comentárselas y debe pedirle permiso a su ortodoncista vía telefónica, así sea como un mensajito de WhatsApp. La primera es que usted intente colocarse algo duro en su dedo, puede ser un trapito o algo que sea duro, puede ser, no sé, no tengo nada acá mismo, un pedacito de cartón, usted lo dobla y con ayuda de su dedo usted va a empujar otra vez el arco hacia adentro. Obviamente con ese pedacito de cartón o de cosa dura. Si usted lo hace sin esa protección, muy probablemente el arco le pinche el dedo y pueda sangrar, pero si usted lo hace con alguna otra cosa va a poder empujar el arco hacia adentro. Pero si el arco es demasiado grueso o sencillamente usted no quiere correr el riesgo de pincharse el dedo, entonces bajo previa supervisión de su dentista vía WhatsApp, usted pudiera intentar cortar el arco con algún instrumento que usted tenga en casa. Normalmente son dos los instrumentos que tenemos en casa que sirven para esto. El primero, un cortaúñas, ¿ok? Previa a desinfección del cortaúñas, evidentemente, usted lo puede poner a hervir si quiere, lo puede desinfectar con alcohol, lo puede desinfectar con enjuague bucal, lo puede meter al horno si quiere, no importa. Lo importante es que usted primero lo converse con su ondólogo. Usted va a agarrar, se va a retirar el labio y va a cortar ese pedacito de arco con el cortaúñas y el otro es muy parecido, es un corta cutícula, de esos que tiene mamá para cortarse los pellejitos de los dedos. Es el mismo principio, usted lo desinfecta, previa conversación con su ondólogo y usted va a cortar ese exceso de arco. ¿Qué pasa si se me acabó la cera? Muy buena pregunta, hecha por aquellos que no pueden salir a comprar cera en este momento por la cuestión de la cuarentena, tiene dos opciones. La más sencilla es utilizar algodón y envolvernos en forma de torundita y ponerlos por encima del bracket de forma que se encajen. La gran desventaja del algodón es que es material orgánico y usted tiene que estar pendiente de no dejar residuos de ese algodón cuando lo vaya a retirar. Tiene que cuidar bien el cepillado como yo sé que usted lo hace permanentemente. Y la segunda sería intentar, aunque yo no lo he hecho, pero he escuchado a algunas personas que agarran cera de vela y la calientan un poquito y la van moldeando y la colocan también en la zona donde antes ponían la cera de ortodoncia. Tienen diferente contextura, pero recuerde que estamos en un proceso de emergencia. Todo esto va a pasar y después usted va a poder volver a comprar su cera de ortodoncia. Y la última pregunta, ¿se va a retrasar mi tratamiento de ortodoncia? La respuesta es que muy probablemente sí se retrase. Para muchas personas solamente se va a retrasar el tiempo en donde usted no va a ser atendido. Es decir, que si usted no va al dentista en dos o tres meses, pues el dentista lo que va a hacer es aumentar ese tiempo al final del tratamiento y recuperarlo. Pero lamentablemente para muchos aquellos que no tengan una buena ortodoncia colocada en sus dientes o que sencillamente no cuiden bien su tratamiento y se le despeguen brackets, se le despeguen ligas, se le salgan los arcos, probablemente el tratamiento se retrase muchísimo más. Por eso el llamado a todos ustedes que me están escuchando en este momento es a que cuide muy bien su ortodoncia en este periodo de cuarentena que lamentablemente se viene expandiendo cada vez más, se viene alargando dependiendo del país donde usted viva. Así que mucho cuidado con eso. Chicos, este fue un video rápido, un video de preguntas y respuestas. Espero que les haya gustado, espero que les sirva de mucho. Déjenme en los comentarios si les sirvió alguno de los consejos que yo acabo de darle hoy aquí. Díganme si les gustan estos videos de preguntas y respuestas rápidas. A veces trato de hacerlos en vivo, pero se tardan muchísimo tiempo. Lo que voy a hacer en los en vivos es recopilar las preguntas más importantes y empezarlas a responder en pequeños clips de video. Nos vemos la semana que viene. Ah, no, mentira. Este es un video especial. Nos vemos este jueves en un nuevo video de Un Dentista en YouTube. Chao.